Es que te quiero mucho Yo también Hola Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pongo Yo soy Augusto ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula Nos conocemos hace más de 20 años Nos parece muy importante reconstituir la memoria Es siempre un intento de verse a sí mismo Lo importante es que no me olvides a mí También necesitamos asumir los dolores Elaborar nuestros duelos Estoy buscando a mis hijos ¿Qué me pasa? Me has regalado tantas cosas maravillosas Yo quiero estar contigo toda la vida Yo soy la princesa, ¿qué me hace? Me has regalado tantas cosas maravillosas